Aquella vez yo me impresioné en el andro a quien se me cayó la baba que la tierra tan fuerte este corazón pues ese monumento me aceleraba Me puse tan loco que allá en lo oscurito le pedí placer Mi mano se fue por allá bajito le sentí a quejito y me echa a correr ¡Sup! 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 ¡Arreba yo! Ella se veía excesivamente guapa, ese maguito dulce, golpino, saboreño Esa chica radiante, grandota, muy lucida, que me dijo al oído que se llama Raquel Su belleza me echó tan fuerte que no importó que mi novia me dejara Aquella cruda que yo pasé fatal, me hizo pensar que regresara a buscarla Con un anillo de oro con brillantes, pa' la chica más sexy que te la encontré Si era él, ahora mismo no me importa porque se ve como torno a tu model En el tubo yo la encontré, ahí me lo subí para probarle el anillo Enamorado, tal si fuera un chiquillo, yo le pedí a Raquel que se casara conmigo Al amor yo me la llevé, para comprarle ya lindo vestido de novia Vestido allá de blanco, toda la gente admira, mi novia Raquel que luce como una diva Esta es la boca de Raquel, no que no, te casabas con él ¿Para qué te echaste a correr? Si sabes que te ibas a poner Cuando se acercaba, mi corazón vibraba y hasta todo mi cuerpo al verla se cibraba Se piso la jarocha para la vida loca y ahora cada ratito conmigo ya se mocha Oye, lobo devorador, de finas damas, de chicas dulcidas La Raquel te doméstico, mi beso suyo para toda la vida Y que le corro, que le corro, que le corro, que le corro Y que se olvide de ella Esta es la boca de Raquel, ella o él, pero luce muy sexy Enamora a los machos, Raquel, a los homofóbicos, los vuelve bien crazy Esta es la puta de Raquel, ella o él, pero es el travesti más sexy ¿Para qué te echaste a correr? Si a ti te gusta la vida con Pepsi Esta es la puta de Raquel, ella o él, pero es el travesti más sexy Esta es la puta de Raquel